Ya, ya, ya mami, ya princesa, ok, ya, ahora sí, a ver, la estrategia es muy fácil y muy sencilla, en el sentido de que se suman por columnas, por ejemplo, a ver, sumamos aquí, Jito Lindo, 5 más 3, 8, 8, entonces aquí es 8, así de fácil, sumamos aquí, 9 más 7, 16, coloco 6 y llevo 1, eso ya saben, Jito Lindo, o sea, llevo 1, ya, ahora aquí, 8, 8, así de fácil, sumamos, papito, a ver, fíjate si es 8 o 9, fíjate, Ok, vamos a ver este otro, a ver, sumo 8 más 3, 11, llevo 1, 9, 8, muy bien, ¿por qué 16, Jito? Está chistoso. Bien, esa partecita se hace así, escúchame, ¿ya? Mira, la estrategia, queridos niños, es trabajar, mira, observa, simplemente miras aquí al número 3 y miras al número 4, así, Esos dos números que he pintado de rosadito, ¿cuánto es la suma? Ya, entonces coloca 7, así, ¿ve? Así vas a trabajar, ¿ya? Ahora, dime, dime, te escucho, ya, ya, tesorito, se está grabando el video, hijita, los papás van a ver la técnica que estamos haciendo, ya, ahora sumamos aquí lo de verde, ¿cuánto es la suma lo de verde? 11, coloco 1 y llevo 1 acá, llevo 1, ¿está bien? Claro, ahora, a ver, ahora, hijito lindo, mira, este 1 de aquí más este 2, ¿cuánto hace? 3, 3 más 1 que iba, va, 4, así vamos a trabajar, ¿se captó la idea? Sí, ya, ahora, atento, por favor, hijito, no se preocupen, los papitos van a ver el video que se está grabando, no se preocupen, ya, ahora aquí, mira, este 3, este 2, ahora mira, ¿qué número tendrá que ser para que la suma pueda salir 3? Aquí es 1, aquí es 1, porque 1 más este 2 es 3, pues, ¿estamos bien, hijito, se está entendiendo? Ya, muy bien, ya, atentos, 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 ya, atento, hijito, mira, aquí es 7, aquí es 2, claro, ¿qué número tendrá que ser? 1, porque 1 más 6 es 7, mira, ¿ve? Y el otro, ¿ya lo encontraste, hijito? 4, porque 4 más este 4, sale 8, ya, ya, bien, continuamos, continuamos, ya, a ver, unito, vamos a seguir avanzando acá, esa estrategia vamos a manejar, aquí es 2, aquí es 9, Ahora, para que pueda salir 12, ¿qué número irá acompañando a 9? 2, 1, 2, 3, 1, 2, a ver, 9 más 3, ¿cuánto es? 3, 9 más 3, ahora sí, 12, pues, por eso ahí debe ser 3, ahora, si es 12, Ya tú sabes que se lleva 1, muy bien, ya, seguimos trabajando aquí, a ver, hijitos, mira, aquí es 2, aquí es 11, 11, 11, ya, ¿qué número le aumento a 9 para que llegue a 11? No, 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 4 más 2 va a ser 11, a ver, explícame, 6, o sea, 6 más 2 es 11, qué raro, ¿ah? No, 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 no